Día 1 buscando animales en Uganda. Fue bastante duro despedirme de Tomás, pero nada pudo evitar que Longa, José, Sifer y yo nos juntásemos en Barcelona para iniciar nuestro viaje y después de unas compras de última hora y tomarnos la pastilla de la malaria, nos dirigimos al aeropuerto para coger nuestro vuelo. Fueron 11 horas de vuelo muy largas, con una escala en Egipto donde perdimos dos de nuestras maletas y tras cambiar nuestro dinero en el aeropuerto de Entebbe, donde por cierto llovía, vimos un caracol gigante africano. Por cierto, tiene muchos parásitos, no los cojáis. Este ojo pertenece a una gama Cantocercus atricolis. Dejamos Entebbe y nos dirigimos a las montañas de Ruenzori. Las carreteras son una locura. En el camino nos cruzamos con un grupo de babuinos oliva, uno de ellos llevaba un bebé. Llegamos al alojamiento y empezamos a bichear. Como estaba lloviendo, pudimos ver varias ranas arborícolas, pero también un montón de insectos palo, mil pies gigantescos y lo que parece ser una pequeña hembra de camaleón cornudo, una planta misteriosa y un simpático gatito. Amanecemos con estas vistas y comenzamos la búsqueda del macho del camaleón cornudo. Vimos una gama y muchos camaleones de las especies trioceros heliote y trioceros rudis. Una serpiente filotamos atropellada y por fin en la casa de un aldeano apareció el primer ejemplar masculino de camaleón cornudo, trioceros johnstone y es el animal más extraño de Uganda. En la jungla encontramos otros dos ejemplares. ¿Qué animal te ha gustado más?